Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula, tú eres mi nana, tú eres mi nana. Pero qué cosa más linda, qué cosa más chula, tú eres mi nana, tú eres mi nana. Tú eres una chulería y un poco, hace que me leves y me alborote, oh, chulería, chulería. Tú eres una chulería y un poco, hace que me leves y me alborote, oh, chulería, oh, chulería. Se sacaron la lotería, tu papá y tu mamá serían, cuando te hicieron y se fueron policías, oh, pero qué chorita en fin. Mi buen entendidor siempre interpreta, mami, tú, me corras con aceite y quemado de tanto feca. Yo siempre hablo de cosas y detalles, yo canto lindo, soy de barrio y nunca los veo en la calle. ¿Dónde está? Que no los veo, mami, te lo dije, que eso era solo fronteo. Siempre te decía que si no querías, mami, serio, fuéramos amigos y querés que un privilegio. ¿Dónde está? Que no los veo, mami, te lo dije, que eso era solo fronteo. Siempre te decía que si no querías, mami, serio, fuéramos amigos y querés que un privilegio. Tú eres una chulería y un poco, hace que me leves y me alborote, oh, chulería, oh, chulería. Tú eres una chulería y un poco, hace que me leves y me alborote, oh, chulería, oh, chulería. Ay, mamá mía, pero que te haces porquería, baby, te estoy hablando, mami, no te río. No pienses que son mentiras mías, pero yo daría cualquier cosa porque fueras mías. De llevarte a salir conmigo todos los días, hicieron perfecta pa' mí, ¿quién lo diría? No me asusta, esto es tu cuerpo, mamá, pero igual que mal, tú me arrebata. Mamá, tú me arrebata, mamá, tú me arrebata, mamá, tú me arrebata, mamá. Mamá, tú me arrebata, mamá, tú me arrebata, mamá, tú me arrebata, mamá Tú eres una chulería y un poco, hace que me leve y me alborote Oh, chulería, chulería Tú eres una chulería y un poco, hace que me leve y me alborote Oh, chulería, chulería Ya tienen incomparables, oye baby, estás bien chula, mamá Jumbo, el que produce solos, el tsunami Tempo Music, Tsunami Red, Alex Gargola, Farruko Seguimos pasándole por encima a esta gente, oíste Le recomiendo a todos esos novatos Que se pongan palo de ella Que vayan aceitando sus bolígrafos Porque nosotros no estamos fáciles Franco, Entertainment Muñequita Monil Kendo César Oye, y no anda con más nadie Anda con el tsunami, la bestia Y ustedes saben Nosotros como andamos en la carretera Ustedes no se escuchan Señor, chulo, chulería Gracias a Dios, Jesús Tiene que ser, chulería Gracias por ver el video.